Revelación explosiva, el fiscal general de Alabama expone en la verdadera intención de Alvin Bragg al procesar a Trump. Una agenda política encubierta detrás del enjuiciamiento del expresidente. Los republicanos arremeten contra lo que consideran una persecución selectiva. ¿Cuál es el verdadero motivo detrás del intento de enjuiciamiento del expresidente Trump? Es una búsqueda de justicia, una estrategia política astuta. Las recientes revelaciones del fiscal general de Alabama, John McKay, han generado una tormenta de controversia en medio de acusaciones de una agenda oculta. Las acciones del fiscal general de Nueva York, Alvin Bragg, para investigar y procesar al expresidente Donald Trump han sido objeto de intensa especulación y debate. Sin embargo, una nueva luz se ha arrojado sobre el asunto con las declaraciones del fiscal general de Alabama, John McKay, quien ha expuesto lo que él llama la verdadera intención detrás de estos movimientos legales. En una entrevista exclusiva con Fox News, McKay afirma que, según sus fuentes, Bragg está utilizando el sistema judicial para avanzar en una agenda política personal. No se trata de justicia, se trata de venganza y ganancias políticas, declaró McKay. Bragg está aprovechando esta oportunidad para ganar puntos con su base y posicionarse para futuras aspiraciones políticas. Las afirmaciones de McKay han encendido las llamas del debate político, especialmente entre los republicanos, quienes ven el enjuiciamiento de Trump como un acto motivado por la animosidad personal y el deseo de desacreditar a un líder conservador. Es evidente que Bragg está jugando un juego político peligroso, dijo el senador republicano por Alabama. Richard Shelby está abusando de su autoridad para perseguir a un hombre que ha sido blanco de ataques políticos desde el principio. Las declaraciones de McKay también han provocado una reacción enérgica por parte de los partidarios de Trump, quienes ven el enjuiciamiento como un intento descarado de socavar la voluntad del pueblo estadounidense. En las redes sociales, el hashtag justicianovenganza se ha vuelto viral, con millones de usuarios expresando su indignación por lo que perciben como un abuso de poder. La revelación de la supuesta motivación política detrás del enjuiciamiento de Trump ha despertado un intenso interés en todo el país. Los ciudadanos están ansiosos por conocer más detalles sobre las acusaciones de McKay y cómo podrían afectar el futuro político de Trump y de Bragg. Ante la incertidumbre sobre el verdadero motivo del enjuiciamiento, hay un fuerte deseo de transparencia y rendición de cuentas. Los ciudadanos quieren respuestas claras y acciones concretas para garantizar que el sistema judicial no se ha utilizado con fines políticos. Es imperativo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre las afirmaciones de McKay para determinar si hay una base sólida para sus acciones. Los ciudadanos deben exigir transparencia y responsabilidad a sus líderes electos para garantizar la integridad del sistema judicial y proteger los principios democráticos fundamentales. La revelación de la presunta agenda política detrás del enjuiciamiento de Trump ha sacudido los cimientos del sistema judicial y ha avivado las llamas del debate político en todo el país. ¿Qué consecuencias tendrá esta controversia para el futuro político de Estados Unidos? Solo el tiempo lo dirá. Si encuentras esta noticia informativa y esclarecedora, no olvides apoyarla con un like y activar la campanita para recibir más contenido relevante.